Música Muy buenas las tengan señoras y señoras Aquí no la nada esta vez con un tema Esta vez vamos a ver el trailer de Hellboy Que haciendo mucho que salio hace una hora me parece Asi que vamos a reaccionar a el La verdad es que ya me lo vi una vez Pero queria comentarlo con todos ustedes Para ver algunos puntos Acerca del trailer Para pues quedarnos un poco mas tranquilos Todos y saber tambien ustedes que opinan De este nuevo trailer asi que vamos a ir Viéndolo por partes y comentandolo tambien Para que estemos todos mas tranquilos Asi que pues vamos a comenzar Aparte es graciosa Nos muestra que Hellboy va a ser Bastante divertido Bastante comedia asi como debe ser Hellboy no va a ser oscuro No va a ser que tengas que verte mil Peliculas para entenderlo Y aqui esta Aqui esta este Esta parte es bastante graciosa Donde Hellboy va bajando y le disparan Y este se asusta Osea que pedo con eso no Y esto de Hellboy gritandole Estoy de tu lado Y el pobre vato Disculpandose Creo que Que esto va a ser En toda la pelicula Y creo que va a mantener Bastante bien la esencia De lo que es Hellboy Dentro de los comics Esto me pone bastante feliz Porque creo que Es algo que caracterizo bastante Las primeras peliculas Y creo que es bastante bueno Que se mantenga En esta nueva Que no se vuelva oscuro Como ya lo mencioné Y aqui donde llegan A la escuelita secreto De aquellos que van a trabajar Con Hellboy Le dicen Que esperabas Un cartel gigante Me recordo bastante A Kingsman Y no estoy muy seguro Pero creo que los productores Tienen algo que ver Con Kingsman Entonces Probablemente por esto Se sienta tan familiar Este tipo de chistes Y este tipo de escenas Entonces Por esta parte Se ve bastante bien Aqui llegamos a la escena Que me gusto bastante Al inicio Que le dice Que necesita un ID Osea Como que se ofende ¿No? ¿Que? Y el clasico revolver La clasica ¡Ay! Se me movio La clasica actitud Tengo que regresar Un poco Aquí Aquí justamente En esta parte No se si Le puedan hacer Enfoque Pero Miren solamente El maquillaje Miren que bien Esta logrado Hellboy Si bien No se parece A la de 2004 2008 Creo que Hace muy buen Trabajo La productora Y yo me quedo Satisfecho Nada mas Que si se ve Como medio viejo Se ve medio rustico Pero creo que Sigue manteniendo La esencia De Hellboy Esta parte Donde Donde le dice Y hace algo En especial Tu mano Y le dice Si Golpea cosas De una manera Genial Increible Esta parte Esta parte De aquí Esta parte De aquí Esto Esperen Voy a regresar Un poco Una mirada A una ciudad En llamas Una ciudad Caótica Espero que Esto de verdad Este pasando En la película Y no sea Como Una especie De Un sueño Un puede ser Sino que De verdad Termine así La ciudad Creo que Hellboy Terminaría Haciendo una Película Increíble Si logran Hacer Todo esto Sería Wow Una historia Increíble Lo mejor De todo esto Es Antes de continuar Que la historia Pinta Para no ser Un reinicio No pinta Para mostrarnos Nuevamente Como sale del infierno Sino que pinta Ya como una aventura Como que ya conocemos A Hellboy Como que es hora De darle una aventura De darle una misión Y no reiniciar Es lo bueno Que no vamos a tener Como Spiderman Ocho Spiderman Diferentes Con dándonos La misma historia Sino que aprendieron Y pues mejor Vamos a saltar A Hellboy Vamos a saltar Una aventura Porque a fin de cuentas La gente Ya conoce a Hellboy Y esta Esta también Voy a parar Otra vez Estoy parando demasiado Esto está en un ring De lucha libre Este es el chupacabras Para aquellos Que no lo sepan Hay una historia Donde Hellboy Pelea prácticamente Contra Un demonio Un chupacabras En México Que si no se lo han visto No lo conocen Les dejo el link Aquí abajo Lo narramos Está bastante bueno El cómic Y que hagan esto Ya sea como una referencia No creo que tenga Mucha importancia Dentro de la película Realmente para mí Como fan de Hellboy Y que ese es uno De mis cómics favoritos De Hellboy También Que hagan esto Realmente es increíble Impresionante Me encantó Sobre todo Porque se ve bastante bien O sea Normalmente Cuando dibujan demonios Cuando dibujan criaturas Y los hacen a través de CGI Pues se suelen ver Medio feos Pero ese se ve bastante bien Se ve bastante realista Al parecer Lo que hicieron Fue poner a alguien Detrás de él Para que se viera Un poco más realista Es lo que Trato de pensar Pero Como dije Que hagan un guiño Hacia los cómics Me pareció Bastante Bastante hermoso Y pues bueno Todos los Los este Los demás monstruos Realmente también Se ven Bastante Bastante Geniales ¿No? Lo que si no sé Son varios personajes Que alcanzo a ver No sé Quienes vayan A representar Esta parte de aquí Es genial Soy un gran fan Soy un gran fan De 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 que la gente Salga volando Con un golpe así En videojuegos Películas Cualquier lugar Donde saquen Volando a alguien así Me quiere decir O que el sujeto Es demasiado fuerte O que Es un gran guiño A la comedia Me encanta Pero pues En general En general Se ve bastante bien Como dije Hay varios personajes Que no sé Quienes sean Sobre todo Esta chica De rastas No sé Si vaya a ser Alguien conocido O alguien Por parte De la película Lo más seguro Es que Tampoco veamos A la criatura Del agua Tampoco veamos Al doctor O sea Personajes De las películas Pasadas O personajes Que son muy Iconicos En Hellboy Lo más seguro Es que queden Fuera de esta Película Pero pues Esperemos que Aquellos que nos Vengan a reemplazar Pues hagan un buen Trabajo Este de aquí Atrás Este Este chinito Este chinito Ajá No le atino Ahí está Este chinito No estoy muy Seguro Pero hay un personaje Bastante similar Dentro de los cómics Que siempre Siempre está reallando A Hellboy Creo que es parte De la organización En la que trabajaba Pero cuando Hellboy trabajaba Como un agente libre Él era el que Siempre Siempre Lo estaba Cagasteando Así que No sé realmente Cómo vaya a funcionar Si es este mismo Personaje Espero que sí Porque normalmente Cuando aparecía Hellboy le hacía Unos berrinches Increíbles Y era bastante gracioso Entonces pues Vamos a ver Qué tal Con Con esto Ancianas Ancianas Disparando Ya se volvió Ya se volvió Un cliché Poner ancianos En cualquier película Ya los golpearon En Capitana Marvel Ya Los sacaron Volando En Shazam Ahora hay que disparar Hay que defenderse En Hellboy Realmente Se ve Se ve bastante bien Y esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Probablemente Es lo que más Prende Voy a regresarlo Así para que vean Cámara lenta Voy a ponerlo Es más Déjenme ponerlo En En velocidad Super mega lento Punto 25 Vamos a verlo Dejarle el volumen Porque suena feo Wow O sea Wow No tengo palabras Para describir Lo genial Que hace Hellboy En esto Es prácticamente Uma belleza Uma delicia Vamos a regresarlo Casi nunca Casi nunca Ni siquiera En los cómics Nos dejan ver Una imagen Como esta De Hellboy Realmente Siendo el gran demonio Y que en esta ocasión Lo exalten Que en esta ocasión Lo muestren Con espada No me recuerdo Si hay un nombre Para una espada Así en los cómics Realmente Ando medio perdido Ahorita Ya saben Que soy malo Con los nombres Pero Pero verlo así Verlo con los cuernos La corona en llamas La espada Wow Wow Realmente Hicieron un gran trabajo Realmente Me levantó Mucho el hype Porque O sea Si Cuando vi las imágenes Los posters Dije Ok Está bien Se ve Se ve decente A ver que tal Pero al ver Tanto esta imagen Como Como la del ring Que les mostré Déjenme ver si lo encuentro Rápido El ring Con el chupacabras Y la ciudad en llama La ciudad en lava Esto Pues realmente Me prendió el hype Porque puede ser una película Ya le moví Puede ser una película Como apocalíptica Una película Que puede llegar a grande Que puede ser bastante Entonces Pues A ver que ondas A ver que ondas Con Hellboy Y bueno Simplemente El final Del trailer Se ve bastante Bastante bonito Con la corona de fuego Es decir Hellboy Tiene Tiene todo Tiene todo Para ser una gran película No es un inicio Es una nueva historia Un nuevo actor El CGI Se ve genial Los guiños Hacia los cómics Se vean muy bien La comedia Como siempre Con Hellboy Tiene que estar presente Los temas satánicos Los temas de rituales Los temas de demonios Están bastante bien Creo que la película Pinta Pinta Para ser Todo un éxito Y aquí dice Que la tendremos El 12 de abril Ya en los cines Pues vamos a ver No creo que hay otro trailer Probablemente Sería medio apresurado Pero pues veamos Si sacan algo más De Hellboy Realmente El trailer Si subió el hype Si subió bastante Entonces esperemos Que no sea Pues una mala película Esperemos que le dé Para una secuela Para una trilogía Porque hay muchas historias De Hellboy Que se pueden ir contando Hay muchas cosas Que se pueden ir viendo Del demonio rojo Entonces Pues esto es todo Es mi reacción Yo le doy Un 9 de 10 Y 9 Porque pues tendría que salir Mañana Pero por las filtraciones Ya los buscaron hoy Si no se lo han visto Pues vayan a buscarlo Vayan a buscarlo También creo que Ya debe estar Subtitulado en español Ya debe estar Este incluso traducido Pues díganme Aquí abajo En los comentarios O sea lo vuelvo a ver Y me emociono O sea no puedo con ello No puedo con Hellboy Espero que con eso Corte a un demonio Corte al dragón Que vimos al inicio Le corte la cabeza O algo Porque En serio En serio Es genial Pero La verdad Espero que Pues sea una buena película Déjenme aquí abajo En los comentarios Que esperan ustedes De esta película Les gustó el trailer Que no les ha gustado Les gusta Es un nuevo actor Que piensan Que piensan Díganmelo aquí abajo En los comentarios Les hubiera gustado mejor Que hubiera sido una película De inicio Pues todo esto Déjenmelo en los comentarios Y bueno Es un video rápido Solo para ver El pequeño trailer De Hellboy Así que esto es todo Por ahora Señoras y señoras Nos vemos En el siguiente video Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!